Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso práctico de ASP.NET con C Sharp y en Hibernate usando el patrón de desarrollo MVC, modelo vista controlador, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos quedado acá en recuperar objeto, en el método recuperar objeto Vamos ahora al método recuperar objeto pero de el ilist, le quitamos entonces la parte de acá adentro y ahora le colocamos el public static ilist recuperar objetos, muy bien Aquí tenemos static temas, recuperar objetos, public static ilist, recuperar objetos Aquí se pasa un parámetro, mientras que aquí no se pasa parámetros Se pasa en la lista, entonces como se va a pasar la lista nos vamos a crear una variable de tipo ilist que la vamos a llamar listado temas Nos vamos a pasar las dos líneas con la que conectamos la sesión y la transacción en Hibernate Y comenzamos con nuestro try-catch Try Por acá el catch con su exception Exception X Llave 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 y comenzamos Aquí tenemos que devolver un valor y acá la variable listado temas no está siendo utilizada Vamos a utilizarla entonces listado temas va a ser igual a la variable de sesión Obj sesión Aquí la tengo Y a diferencia de lo que hicimos en la clase de actualizar Aquí vamos a utilizar una propiedad que se llama Create criteria Si Abrimos aquí el paréntesis Y esto nos tiene que devolver un valor list Paréntesis, paréntesis Que va aquí adentro Aquí adentro va un typeof Y el paréntesis, paréntesis Para Lo que tiene que ver con el foro Punto model Punto En este caso temas Y tenemos Nuestra variable listado temas Si Guardamos Obviamente tenemos que cerrar la sesión Obj sesión Obj sesión Aquí la tenemos Punto close Ok Paréntesis, paréntesis Listo Control S Acá en el catch Vamos a hacer lo siguiente Aquí en el catch Tenemos que limpiar la lista Para ello tenemos que colocar listado temas Igual a null Si Luego El obj transaction Tenemos que hacerle un rollback Rollback Y por último Hacer el throw X Ahora Lógicamente aquí tenemos que retornar un valor Que vamos a retornar Listado temas Return Listado temas Vamos entonces A Colocar Las regiones Que corresponde aquí a recuperar objetos Sería en este caso Númeral region Recuperar Recuperar Objetos Y finalizo aquí con mi end region Listo Tenemos entonces A Recuperar objeto Y recuperar objetos En plural Vamos a guardar aquí Y nos pasamos ahora A Nuestro último método De este De esta clase Que sería Eliminar Voy a colocarle aquí en vez de Bull Boolean Me voy a crear Un Objeto de tipo Aquí como en actualizar Aquí si me tengo que crear Porque Ve que en actualizar No estoy pasando parámetros Vamos a colocarle aquí Static Aquí si me tengo que crear una variable Inicializarla en nula De tipo temas O B J Temas Igual a nul Y si le voy a pasar Las dos líneas de conexión Con el n ibernate La de la sesión Y la de las transacciones Entonces tenemos el problema De que aquí no tenemos todavía Oijoda temas Sin valor Y No estamos retornando un valor Con el eliminar Vamos entonces con nuestro try Acá Llave Llave Catch Exception X Llave Llave Aquí en el exception X Del catch Es igual Que acá En el eliminar Es decir Tomamos el objeto transacción Hacemos un rollback Luego cerramos el objeto sesión Y por último lanzamos la excepción Entonces Nos hacemos una copia allí De eso Y acá nos viene La parte Restante Donde vamos a utilizar OVJ temas Bien OVJ temas Va a ser como hicimos Parecido como hicimos En recuperar objetos OVJ temas Va a ser igual A temas Entre paréntesis En casting Temas Temas De OVJ Session Punto load Te recuerdas Que así lo hicimos Cuando pasamos el parámetro En recuperar Objeto En Singular Paréntesis Paréntesis Punto y coma Aquí Aquí iría una Comita Y aquí me hice Un objeto ID En este caso sería PID Y que iría aquí Un type of De Foro Punto Model Punto Temas Y aquí tengo Mi variable OVJ temas Ahora voy a decir Un auto Como acá Yo hacía Un update This Porque no estoy pasando Ningún parámetro Acá tengo que hacer Lo mismo Con el OVJ Session OVJ Session Pero tengo que Colocarle Un Delete Pero Voy a borrar Esa OVJ Temas Lógicamente Lo demás Se aplica Es decir OVJ Transaction Punto Commit Para Guardar En la base De datos OVJ Session Cerrar La sesión Close Y por último Retornar Verdadero Eso es todo Entonces con esto Cybernauta Ya hemos finalizado Lo que tiene que ver Con nuestra Clase Temas Recuerda que todo Partió De Un modelado Si Luego pasamos A lo que Tiene que ver Con el Connection Factory Con la clase Connection Factory Y en base A la clase Connection Factory Es que estamos Trabajando Con lo que Tiene que ver Acá Con temas Tenemos entonces Los campos Los constructores Las propiedades Las propiedades Y los métodos Entonces Cybernauta Para el video Número Once De este curso Vamos a comenzar Con lo que Tiene que ver Con Hilos Que sería El segundo Como te dije En el video pasado Vamos a ir Poco a poco Aunque nos lleve Un poquito Más de videos Porque La estructura Es la misma Que hicimos Aquí En temas Incluso La parte Que tiene que ver Acá Con esto Lo podemos Eliminar Using System Link Para dejar Simplemente Los using Que vamos a utilizar System Collection Generic Test Collections Y de EnIvernate EnIvernate CFG EnIvernate General Y EnIvernate Punto Exceptions Te mando Un abrazo Y nos veremos En el video Número Once De este curso Hasta entonces